¡Suscríbete! Al ex macho no le gustó nada la forma que actuó la animadora de Canal 13. Lo pasó de lo de la polar, bueno, a mí no, yo no lo pensé dos veces y obviamente renuncié porque si no uno pasaba de, digamos, de víctima a cómplice. De víctima a cómplice y eso era muy feo. El actor de Cerro Alegre conoce muy bien lo que es estar en la palestra por un producto que no responde a las expectativas del público. Sin embargo, la primera reacción de Jorge Zabaleta fue dar un paso al costado. Ser un rostro es una marca sumamente complicada y de repente uno cree elegir la mejor y resulta que el tema no es así. Hay temas que uno no maneja, que uno no controla. Particularmente el caso de la polar, yo siempre, siempre lo pasé muy mal. Pero yo siempre he defendido mucho a todo ese equipo que ha trabajado. Intrusos. Algo muy distinto a lo que hizo Diana Boloco. Hace algunos días en un programa de televisión se cuestionó la efectividad de Activia y la veracidad de su publicidad. Quiero ser muy clara al decir que Activia no miente. Activia funciona. Y a pesar de que Diana Boloco pidiera disculpas a su canal y al programa que emitió la información de que el yogur que promociona la periodista no funciona, para ayudar al tránsito lento, es Jorge Zabaleta quien cree que la animadora debió haber reaccionado de otra manera. Uno se siente también súper víctima de la situación, en el fondo que usaron tu imagen para algo que no era lo correcto. Creo que lo único que uno puede hacer ahí es dar un paso al costado y decir muchas gracias, no, sáquenme de todas partes y yo no quiero representar más a esta marca. ¿Ustedes creen que Diana Boloco debió haber hecho lo mismo que Jorge Zabaleta y haber renunciado a ser el rostro de esta marca? El producto de Diana no le hizo mal a nadie. No supuestamente engañaba con lo que traía el producto, digamos, con los beneficios que te podía provocar. Tiene un rostro que acepta una campaña publicitaria, generalmente no estudia el producto, confía en la marca. Sobre todo si estamos hablando de una marca importante. Que no todos pensamos igual que Zabaleta, no todos somos igual que Zabaleta y no todos somos igual que la Diana. No, no le provocaba ni enfermedad ni esas cosas como si lo hacía en la empresa donde trabaja, donde era rostro él, donde se le estaba cobrando indebidamente a la gente. Lo que ocurre y que hemos visto es que se desmarcan de los productos. Y fue como, y es como nuevo esto de que salga el personaje defendiendo. Tiene las opciones de elegir y de estar en el lugar que quiere estar. Y apoyar al producto que ella en un momento le dio de comer. Pero Jorge Zabaleta, a pesar de no estar de acuerdo con la actitud que tomó Diana, piensa que algo hizo actuar así a la animadora de Vértigo. Yo no creo que en este caso haya sido un tema de plata. O sea, yo conozco a la Diana y no creo. Convicción de que el yogur era bueno. Yo creo que, yo creo que, yo creo que, sí, fíjate. Yo creo que alguien, alguien le tiene que haber dicho que, no, mira, estos son los estudios, estos son las, qué sé yo. ¿Será que Diana Boloco cometió uno de los peores errores al seguir trabajando con esa marca de yogurts? Me imagino que ella es bastante inteligente para haber leído todas las razones que les tiene que haber mostrado la gente del producto, mostrándole las pruebas, que sí funcionaba, que sí estaban legalmente y que no tenían ningún problema. No sabemos cuál es la relación que tiene cada uno con la empresa, con los contratos y tantas cosas de por medio. Yo creo que sí, la forma más fácil de salir era marcándose el producto, de todas maneras. Y cuando a ti te dicen, no, si esto realmente es verdad y esto realmente sirve para no engordar y se lo muestran con pruebas y todo, uno cree. Ella siente que todavía es un producto que es bueno, entonces yo me imagino que todo esto la Diana Boloco debe saber dónde está metida. Poco sé las conversaciones que ha tenido ella con la gente del canal, sus razones tendrán. Creo que eso, uno no se puede meter en los negocios de la otra persona. A lo mejor creyó en la gente inadecuada, por eso lo hizo, no creo que sea tan tonta para hacer lo contrario. ¿Son verdaderos los estudios que muestra contacto o es verdadero que está todo certificado y está bien? O sea, hay un blanco y un negro acá. Una actuar de la hermana de Cecilia Boloco que sigue trayéndole problemas. ¿Será que Diana fue convencida con pruebas que el producto que ella publicita no miente o el dinero fue más fuerte? Ahora yo no sé quién le jugó choco a quién también, o sea, por último... Mira, ¿eh? Por último, no sé, de repente a él le... Avisado. Avisado, advertido.